y bueno ahora ya que lo tenemos aquí pues otra de las cosas que nos faltaban es enrasar hasta un litro lo llevaríamos hasta un litro y así ya lo tendríamos por concluido nuestro abono buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy como veis tenemos todo el escritorio lleno de productos químicos porque vamos a preparar un litro del abono de altos requerimientos que utilizo yo en mis acuarios evidentemente antes de empezar a prepararlo ciertas consideraciones como me gusta hacer estos tipos de vídeos y opiniones personales hay gente que soy consciente que no tiene que abonar sus acuarios lo hemos explicado muchas veces cada acuario es un mundo yo sencillamente os voy a mostrar un ejemplo real práctico y luego ya vosotros podéis utilizar un abono todo en uno porque a mí me va muy bien por ejemplo podéis utilizar diferentes fuentes de nitrógeno que las vais a conocer hoy quizá no las conocíais podéis prepararlo también separado el potasio aparte los micros podéis usarlos o no y además yo también en mi caso pues tengo en cuenta el agua de mi ciudad a la hora de elegir todo esto es un poquito la explicación como vais a ver es un vídeo que lleva mucho tiempo de trabajo detrás no es me pongo a mezclar cosas y ya está sino que tiene una experiencia previa como bien sabéis los que seguís el canal pero bueno dicho esto segunda parte equipación como veis una cámara que voy grabando y para que veáis qué peso realmente lo que os estoy diciendo agitador magnético pillado de aliexpress o dejar el link mini báscula de un poquito de precisión quizás mejor para los elementos micros pero bueno lo voy a utilizar en general pero muchas veces para ciertas cosas podemos utilizar incluso una báscula de cocina que tengamos por casa entonces que voy a ir haciendo esto como he dicho voy a ir añadiendo elementos a elementos y os voy a ir explicando y mientras que los voy preparando también iré cortando para que el vídeo tampoco sea excesivamente largo en el día de hoy primer elemento a tener en cuenta el nitrato de potasio este sí que es muy conocido por todo el mundo y en este caso vamos a añadir 24 gramos vale así que voy a ir pesando y lo vemos bien pues como veis 24 gramos y encendemos el agitador magnético es importante también ir dejándole tiempo para que todo esto se vaya disolviendo adecuadamente vale fundamental y porque yo utilizo ahora en segunda parte esto lo hemos explicado alguna vez os dejaré un vídeo importante la tarjeta si alguien no lo vio el tema de usar amonio o no en los acuarios de altos requerimientos usar un pequeño porcentaje de la fuente de nitrógeno total en forma de amonio puede ser bueno por muchas cosas como digo esa tarjeta importante si alguien no ha visto ese vídeo y para que os hagáis una idea del nitrato total que ponemos esto no llega a ser ni el 5% vale pero en este caso vamos a poner de nitrato de amonio 3,5 gramos para este caso que nos tenemos en cuenta en el día de hoy bueno que nos pasemos un poquito o nos quedemos cortos al final es lo mismo vale a ver que pongamos en la tapa y pasamos a muchas veces yo lo que hago aunque estoy en casa solo puede mirar en juego bien y con su papelito pues lo seco no suele decir muchas veces en casa el herrero cuchara de palo ahí está nuestra bajulita siguiente elemento como habéis visto los voy quitando para no equivocarnos nunca dos elementos que no sé si conoceréis pero nitrato de calcio y nitrato de magnesio porque los utilizo porque como hemos dicho aparte de que yo conozco el agua de mi ciudad es una forma de añadir más fuente de nitrógeno total pero no cometemos un exceso de adición de potasio que para mí creo que es un problema porque llega a generar bloqueos y además al añadir tanto potasio como nitrato como magnesio tenemos un cierto equilibrio relativo entre los tres elementos de manera que a larga va a ser beneficioso junto con los cambios de agua semanales y el nitrato y el calcio y el magnesio que añadimos también los cambios de agua para nuestro proyecto de acuario plantado vale al menos esa es mi experiencia bajo las condiciones como digo yo del abono que utilizo y del agua de mi ciudad empezando por el nitrato de calcio 26,6 gramos en esta ocasión bien pues como veis me quedan un poquito por debajo pero bueno eso ya son cosas mínimas realmente y además todos sabemos que realmente lo bueno que tiene este tipo de abonos y por lo que a mí me gustan es que si luego tu acuario cambia por ejemplo o tienes menos peces y necesitas un poquito más de aporte de nitrógeno lo puedes a la siguiente vez que te pares pues añadir un poquito si necesitas por ejemplo como veremos después más potasio pues lo puedes añadir independientemente también lo va a asimilar pero bueno siempre he dicho que esto al gusto de cada uno y ahora la parte final el nitrato de magnesio del que vamos a añadir 52,7 gramos y normalmente lo que hago lo añado en dos veces porque la bandejita no me da el peso de una sola vez entonces pues veréis que lo peso en dos veces por eso voy a echar dos veces vale pues aquí lo tenemos 22,55 pues antes nos hemos quedado un poquito cortos pues ahora añadimos un poquito más como veis ya hemos añadido toda la fuente de nitrógeno total para que os hagáis una idea comparado con otros algunos comerciales esto vendría a ser de la composición total el 1,5 por ciento de concentración de nitrógeno total vale no de nitrato son cosas diferentes que esto lo podemos explicar algún día si queréis pero bueno realmente es un abono muy concentrado como estáis viendo y después como he dicho explicaremos la diferencia con el de bajos requerimientos por si fuera también de vuestro interés añadido todo esto pues ahora pasaríamos a poner el fosfato monopotásico este silvoncisto 2 del que se va a añadir 3,05 gramos en esta ocasión así es como yo más o menos mantengo un 10-1 realmente es un poquito más de nitrógeno total más de 10-1 por la parte de amonio pero es que mis acuarios me gusta hacerlo así y lo que explicamos una vez también un vídeo importante de la ley de Redfield que a veces el 10-1 es relativo según que acuarios pero bueno partiendo siempre de la proporción 10-1 luego podemos ir ajustando en función de la necesidad de cada proyecto en concreto bien pues como veis 306 trato de ser lo más preciso posible según qué circunstancias y así con estos cinco frascos hemos añadido Npk reduciendo mucho el potasio como hemos dicho y además calcio y magnesio como veis ya no es un Npk al uso ya estamos añadiendo muchísimas más cosas una vez añadido todo esto pues ahora empezaríamos con la parte de los micro elementos bien hemos dicho los microelementos importante pues tenemos ácido bórico, cobre, EDTA hierro, EDTA manganeso y EDTA fin otro de los microelementos como hemos dicho y repito mucho pero como yo sé que el agua ya los contiene no necesito editarlos y el más problemático quizás muchas veces el que más miedo tenemos es el hierro el hierro hay que saber controlarlo muy finamente sabéis que podemos tener problemas con ciertas algas especialmente la pincel es necesario y la idea es tener siempre un poquito también como yo sé que el agua de mi ciudad prácticamente no añadimos por eso lo añado si tú tienes un sitio de un agua que tenga mucho hierro quizás lo puedes preparar aparte o quitarlo de la mezcla o como hemos dicho preparar cada cosa de manera independiente en función de cada proyecto lo repito una y otra vez pero es la clave de todo esto del tema del abonado comenzando por el ácido bórico vamos a poner 0,29 en este caso y una cuchara más chiquitita para intentar ser más precisos en este caso el por qué utilizo los micros pues esto es como todo pero las plantas al igual que los peces necesitan ciertos microelementos o al menos que estén presentes tampoco hace falta pasarnos mucho pero sí que las plantas necesitan 17 elementos fundamentales para su correcto desarrollo y sobre todo los acuarios de altos requerimientos consumen más por eso en este caso lo añado seguramente muchos abonos de bajo requerimiento no es necesario con los cambios de agua somos capaces de solucionarlo y por eso me da igual poner 0,29 que 0,28 que 0,30 pero así más o menos me aseguro que en función de cierta literatura tenemos lo que las plantas más o menos van a necesitar siguiente elemento cobre el cobre es un elemento como veis es lo que empieza a darle coloración a la mezcla de sales y realmente este es el que más cuidado hay que tener sobre todo si tenemos caridinas con las caridinas esto es muy tóxico pero con las neocaridinas bajo mi experiencia y las concentraciones que yo utilizo me crían perfectamente mis proyectos como habéis ido viendo vídeo tras vídeo por lo tanto en este caso yo sí que lo utilizo hacemos tara nuevamente y vamos a añadir 0,28 igual que el bólico que era 0,29 pero bueno nos hemos quedado un poquito cortitos bueno voy a añadir menos porque como habéis visto no me fío de la báscula en esta ocasión voy a volver a calibrar pero bueno como ha dicho el importante en mi caso secamos bien y limpiamos y vamos a limpiar y a volver a calibrar la bascula a veces muchas veces con estos productos de aliexpress vale más fiarnos de nuestro ojo que de lo que estamos viendo como habéis podido ver en el caso este concreto de esta pesa por si alguna vez esto os pasa vale siguiente hierro como hemos dicho elemento fundamental del que vamos a añadir 7,5 gramos vale a veces es difícil conseguirlo pero voy a dejar un link donde he conseguido uno exactamente igual que este incluso en el propio aliexpress a veces muchas veces es querer buscar las cosas y las podemos encontrar también digo eso porque de otro de estos productos sé que es muy complicado encontrarlos ahora hablaremos al final pero el caso del edta hierro sí que es posible en aliexpress como he dicho en ese link os voy a dejar y vamos allá 7,5 ahí está y como veis ya va tomando por oración nuestro abono voy a bajar un poquito esto también digo normalmente suelo ser más preciso pero cuando me pongo a hacer una cosa no estoy pensando en grabar el vídeo estoy en lo que tengo que hacer vale es los fallos del directo como se suele decir el dta manganeso que no magnesio ya lo hemos añadido el manganeso que es otro microelemento donde vamos a poner 1,92 gramos pues nada 1,9 es lo que pasa quieres hacer un vídeo bien y salen las cosas regulan pero bueno como digo lo importante es el concepto y por eso cuando hicimos por ejemplo el de altos requerimientos como el de bajo requerimiento de la versión que se hizo se hizo el laboratorio y se hizo con un equipo más profesional vale para estar más seguros de lo que se estaba poniendo en cada cosa vale no tengáis la duda de eso esto como veis es una versión casera que es al final lo que yo me voy apañando y vuelvo a calibrar y no falta el fin como un microelemento pues realmente muy muy poquito prácticamente esto sí que es remanente traza prácticamente que no llegue ni ahí está hemos puesto ya casi de más en esta ocasión paramos más pulita y mientras que se sigue como hemos dicho lo vamos a dejar un ratito y ahora las diferencias como hemos dicho por ejemplo una cosa importante muchos abonos también es del advance contiene fito hormonas las fito hormonas son buenas para cuando hacemos una poda arrancar un proyecto para que enraiguen las plantas es lo único que no hemos ido todavía o no hemos querido meter en este abono para hacerlo un todo en uno pero a veces es que hay ciertas cosas que yo mismo incluso me merece la pena comprarlas y no me complico la vida digo eso porque como habéis visto aquí hay multitud de productos que valen también un dinero y muchas veces soy consciente de que para un acuario pequeño no se va a gastar la gente todo esto porque cuesta más que realmente comprar un producto en el caso del bajo requerimientos también como digo hicimos los cálculos en su día abono que si recordáis lo dije hace poco pues nosotros ya nos hemos desecho de él yo no quiero cuenta de todo esto pero se lo he pasado a la gente de acuario plantado como patrocinadores del canal o dejarle el link porque si os interesa con otra etiqueta pero podéis encontrar este producto donde diferencias para conocerse una idea lleva 14 veces menos entre 14 y 15 según las versiones de nitrato y de fosfato que un abono de alto requerimientos y aún así lleva bastante vale para que os hagáis una idea con uno de estos botes tienes para abonar un acuario de estos una vez a la semana durante un año entonces por eso muchas veces no merece la pena hacer estas cosas pero yo os muestro por si alguno como he dicho vale parte o el total de todo lo que se ha visto aquí en el día de hoy el de alto requerimiento como has visto este producto pues para mis acuarios como he dicho me va muy bien también se puede diluir no hace falta que la habéis quizás tan concentrados sabéis que hemos dicho siempre una y otra vez que cada por es un mundo pero quiero que junto como habéis visto el consideraciones al final si os suena no hemos puesto sulfato porque el agua de mi ciudad tiene sulfato no hemos puesto nada de cloro o cloraminas aunque algunos abonos comerciales la llevan porque el agua en el caso de mi ciudad también la aporta hay algunas que las podemos eliminar y otras que siguen manteniéndose ahí vale y todo esto al final es un estudio un caso práctico concreto útil en mi caso al menos en el que como siempre os digo comparto con la mejor intención posible para que una vez más como digo es un canal informativo donde tocamos ciertos estudios y quiero compartir mis experiencias con vosotros para el que sea de utilidad dicho todo esto pues es un vídeo que yo sé que no me ha quedado lo bien que me hubiera gustado pero claro estar trabajando y explicando no es tan fácil como parece muchas veces el otro lado de la cámara pero creo que muchos conceptos sí que han quedado claros el vídeo se puede ver tantas veces como si quiera se puede parar se puede volver a ver si que os invito a ver toda la sección de las del abonado del acuario plantado que tenemos para que veáis todo lo que se ha ido hablando que se han ido dejando durante estos dos años de canal ciertos detalles que veréis que al final está todo aplicado aquí un poco recopilado y si tenéis alguna duda pues para eso están las preguntas los comentarios dicho todo esto espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dejar vuestros me gustas vuestros comentarios compartir suscribiros si no lo estáis también tenemos la función miembros de canal pero ya sabéis que aquí lo importante y como acabamos de demostrar siempre es intentar mejorar un poquito en los diferentes aspectos del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos importante mientras que esto se va disolviendo hemos utilizado y voy limpiando aquí un poquito lo que ha quedado agua de osmosis o agua destilada en todo caso yo en mi caso agua de osmosis porque tengo el equipo en casa no se utiliza para la preparación de todo esto agua de grifo porque el agua de grifo lleva elementos y nosotros al preparar un abonado queremos controlar todo lo que estamos aditando y no vamos a dejar adaptar por lo que traiga el agua vale cosa fundamental además no aunque preparamos un litro no se pone un litro porque luego las sales desplazan volumen se ponen 800 mililitros y cuando terminemos todo enrasaremos hasta un litro esto es de química de primero vale por si alguien no lo sabe